Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a CinemaCeluloide y ahora vamos a hablar de la película Aquaman and the Lost Kingdom o sea, Aquaman y el Reino Perdido película que ahorita está en cartelera Antes de empezar con la crítica, como siempre digo este video no va a contener ningún spoiler voy a hablar del film de manera muy general este es el último proyecto de DC Universe así como se tenía planeado porque ya llegó como director James Gunn un hombre que tendrá sus propios proyectos y que iniciará con la futura película de Superman pero bueno, aquí se cierra todo lo que se inició en aquella época cuando estaba todavía Christopher Nolan David C. Goyer y que pues llegó Zack Snyder como timonel de estos productos resulta que esta vendría siendo la segunda parte de Aquaman y una vez más regresa el actor Jason Momoa como Arthur Curry y también regresa Amber Heard en un pequeño papel sabemos lo que ocurrió a nivel personal y legal con su... con su... con toda su situación también está Patrick Wilson una vez más Dolph Lundgren, Temuera Morrison y Nicole Kidman y entonces una vez más vuelve a dirigir James Wan un realizador que está verdaderamente infravaloradísimo porque creo yo que es un director que se ha metido al género tanto de terror, acción, aventura como es este caso y que generalmente presenta muy buenas cosas o sea tiene una muy buena manufactura y además tiene un sello específico como realizador pero bueno esta película no la quiere James Wan de hecho no la quería nadie de los que están involucrados en DC en estos momentos me refiero a las altas esferas fue una película que estuvo rechuteada constantemente le hicieron escenas nuevas y escenas nuevas y escenas nuevas se decía que cuando la presentó James Wan decían que era un watchable o sea era imposible de ver esto ya no sé si es bueno o malo porque cada que dicen eso de los directivos generales de Warner parece ser que la película luego es muy buena la que no se puede ver pero luego la que dicen que es buenísima es malísima entonces ya no le sabemos ni qué onda pero en que se suponía que iba a regresar el Batman de Ben Affleck pero luego siempre no pero luego iba a haber otro final pero luego siempre no y James Wan estuvo zigzagueando todas estas complicaciones hasta que por fin se estrenó de hecho incluso a mí me tocó yo fui espectador de esta situación porque justo cuando fui a los estudios Warner en el 2022 o sea un poquito después de verano resulta que estaban filmando nuevas secuencias de esta película cuando se suponía que ya se había terminado la filmación entonces bueno por fin sale la película muy vapuleada a nivel de comercialización y marketing porque James Gunn no quería que fuera a saber este film a él no le interesa este producto porque va en contra de sus nuevos proyectos entonces tiene lógica él estuvo muy afianzado en el marketing de Chazán 2 luego estuvo muy afianzado también en el marketing de Flash y esa cosa que yo insisto no estuvo terminada y luego en Blue Beetle el Mexican Curious y ahora con Aquaman simplemente no, 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 no no existe este proyecto a niveles técnicos si tengo que decir que es una película sumamente digital a nivel CGI es lógico por el mundo que maneja sí, pero me parece un extremo ahora bien sale bien librado el 85% del metraje entonces eso es algo muy bueno sí hay un 15% que la verdad se canta y que molesta pero aún así creo que no está tan mal tiene secuencias visuales muy interesantes una vez más principalmente la pelea final tiene una manera de encuadrar muy particular este director tiene un sello específico como lo dije anteriormente y sin duda se nota que hay un artista detrás o sea, esto no es una manufactura clásica o típica no, hay alguien más que pues se agradece principalmente en estas películas que ya son muy arquetípicas lo mismo las actuaciones creo que son bastante continuistas con respecto a la primera y eso es algo bastante bueno porque estamos viendo a los mismos personajes no están modificados a pesar de que estas interacciones se modifiquen por obvias razones principalmente por la trama aquí Arthur tiene que estar con Orn entonces tienen que estar los hermanos juntos entonces hay mucha simbiosis entre Patrick Wilson y Jason Momoa y que la verdad te ayuda mucho porque además de que los sujetos saben muy bien lo que están haciendo también son muy carismáticos y el carisma no se compra el carisma con ese se nace y esto se ve muy bien reflejado en este film esta película vuelve a tener la cuestión de aventuras de que tenía la primera parte o sea es una película de superhéroes pero principalmente de aventuras más que de acción y ese estilo de cosas todo va conectado a una travesía que tienen que tener los personajes y hay un momento determinado en donde la película se convierte en una body movie o sea estas películas en donde son dos personajes y que tienen que hacer una cosa o que tienen que solucionar otra y entonces aquí es donde entran Momoa y Wilson a mostrar su carisma su empatía y que se la están pasando muy bien el tema de la comedia está como la primera parte exceptuando los primeros ocho minutos del film los primeros ocho minutos de esta película son terribles o sea parece que vas a ver una nueva película de Marvel parece que todo está planteado como una tontería y como un chiste pero no curiosamente después de los diez minutos todo cambia para bien por lo menos para mi gusto y se vuelve una película divertida entretenida interesante que si se puede ver fácilmente incluso me atrevería a decir que esta es la mejor película de DC del 2023 sé que a James Goh no le va a gustar esto pero es que es real y yo creo que aquí si tenemos que hacer hincapié una vez más en James One porque lo vuelvo a insistir yo no he visto una mala película de este director a pesar de que siempre se ha dedicado al género no tiene ninguna mala película y de veras este film pudo haber sido muchísimo mejor sí pero no lo fue por los productores por lo que está ocurriendo en cuestión de organización porque está James Gohn y está David Zaslav y no saben ni siquiera qué hacer y no saben cómo terminar y cómo empezar algo entonces sí tuvieron que muchas trabas y muchas trabas y muchas trabas pero también hay que decir otra cosa esta película pudo haber sido una basura total de hecho lo lógico es que lo fuera y no lo es ahora no está al nivel de la primera parte no porque la primera es bastante buena tampoco está al nivel de lo que hizo Snyder en DC no porque lo que hizo Snyder en DC aunque no les guste está muy bien eso es lo que debería ser un realizador con este universo tampoco está al nivel de Wonder Woman 1 pero fuera de estas esta película funciona está bien entretiene es un entretenimiento ligero eso es entonces la calificación que le pondría es tres estrellas de cinco creo que es una película de superhéroes muy vapuleada muy recortada muy golpeada ni siquiera sabemos cuál va a ser el corte final de esto y si es que existió un corte final o sea no pero se deja ver entretiene y para todos los fans de la primera creo que no es una decepción a pesar de que es inferior no es decepcionante de hecho para mí esto ha sido una sorpresa así que esa es la crítica que les tenía para hoy si les gustó el vídeo pónganle like si no pónganle like pónganle sus comentarios y al final les dejo las redes sociales para que nos sigan y como siempre aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material un saludo un saludo Gracias por ver el video.